¡Suscríbete al canal! Te pones los opuestos ¿Y no venías de un barrio Donde los colos se deben quitar para resolver esto? Dices que no Pero cuando te pongo contra mí dices lo opuesto Entonces te recomiendo que Lo que estás bien tu memoria o tus versos Oye, chivolo Si yo te hablara a ti de barrio No podría dormir, tendría la mente de un sicario Como tú son barrios Yo a ti estoy para enseñarte Cómo se lee el calendario Y yo para editarte clases de un diccionario Porque a pesar que no le intentes Algunos son mercenarios En un escenario Botando letras de un diccionario Para enseñarte ABC-dario Que entiendas el ABC de ese vocabulario Mucho aplauso de mierda Estamos en mi barrio Solo es en el escenario Porque dice que tiene huevo Y este niño tiene ovario Dice que solo aplaudas en un escenario Esto es una plaza, ¿no? ¿Ya has pisado varios? Qué raro que me digas que había pasado un escenario Pero tranquilo Fox Tú mismo te dices lo contrario Tiempo Qué bonito Bien ahí Así Un minuto de trap Un minuto Segundo round Un minuto Un minuto 60 60 60 60 60 Cada one Cada one Kenobi Uy Parece el Trapounits ¿Cómo se está? No te veo más Vos eres ratón, ¿no? Sí, claro Tiene que ponerme en el player Si no le pego Ya sabes Tengo que hacer la batalla Porque realmente pega 3, 2, 1 Tiempo Hey, chifo, no soplón Sabes que te gano en la canción Sabes que en la batalla Yo tomo la decisión Que hoy día No hay bicampeón Tú ganaste en la anterior edición Y esta no gana, chibolodita, huevón Para ganar Mejor baja tu pantalón Tomame una foto Hoy el gordo sale campeón Hoy a ganar Dice Tober Yo te gano Porque tú eres mi brother En la calle a ti Todos te joden Porque la gente escucha Gutanclan Y estoy escuchando Jonas Broder De precocesa De supercole Sabes que Te duro Para tu desayuno La gente está rabiando Desde los húmedos Tú estás viendo Soy siento Pucha, pared Pero hace rato Pero ahorita Ya dijeron Ya dijeron Te dan todo en la mano Si tienes policía Tú sabes que yo Te digo tus dichos Hermano En la batalla Vengo para Pagarte tus caprichos En esta batalla No me arrepiento Nada de lo que te he dicho Otra vez, otra vez Revuélvelo Vamos ahí Vamos ¡Vamos, señor G! ¡Vamos, señor G! ¡Vamos, señor G! ¡Tres, dos, dos, y uno! En la batalla Yo soy señor G Aún empieza Pero igual ya ingresé No me importa Así es que A veces el beat Me lo importa Yo ya lo porté Yo soy señor G Yo no soy su avicio Uno rapea bien Uno transa Calequicio A veces me trago Al pincho Pues no puedo entrar Pues no puedo entrar Puedo morir y resucitar No necesariamente Porque si hay un mesías Que me enseñó la doctrina Para poderte rezar Hermano Claramente que yo tengo arrepentimiento En mi mente Tengo mucho sufrimiento Porque estoy matando Un hermano muy querido Y eso no me hace sentir contento Dame otra vez la mano Hasta que agarré de sano Y eso que estamos en un barrio Creo que debo regresar al mío temprano Aunque ya estamos Aunque ya estamos Aunque ya estamos Bien tarde Pero esta vez Despertamos temprano ¿Sabes por qué? Porque esta vez Se acabo de matar Un zorro No te lleves la batalla Amano No te lleves la batalla Estás sudando Pero ni siquiera Corres vallas Significa que Es glándula sudorífica Dentro de tus mentes Y que falla Esto es freestyle Son estímulos Yo soy Jesucristo Y tú mi discípulo Señor que El rey de ese capítulo Si no lo sabe Te mostraré ese versículo Una más Una más Una más ¿Por qué carajo Tú me das una más? Fox porque sudas Si ni siquiera Reventaste con paz ¿Estás sudando la luz? Es que soy una estrella fugaz Porque la luz Es de mi Jesús Desde una vez Si ya no lo ves más Qué bonito Vamos Vamos Boom, bap Un minuto Vamos, señor G Vamos, Fox Tiene calor Vamos Vamos La final, baby One piece 3, 2, 1 No No me compares con tus hastillas A las firmes es tu barbijo o es tu barbilla Yo no entiendo bien lo que tú me dices Te dejaré cicatrices Te abro el pecho pa' que veas lo que he hecho y que hice No lo entiendes loco porque yo hago Y ando tú dices Esa es la diferencia entre profesores y aprendices Loco a mi nada me lo regalan Mis padres no me han dado ni una manzana A mi nada me lo regalan Yo soy tutor de menores Aprendí a agarrar un pico y una pala Hermano yo soy profesor de menores Me metí a la batalla para ser tutor de mayores Antes ellos les enseñaba de química Ahora los mayores les enseño de lírica ¿Cómo que se sienta si tú me lo has mencionado? Ay que mis viejos que todos me han regalado ¿Tú naciste en cuna de oro? No lo mismo porque viene junto con jones ¡Cámbio! Otra vez, otra vez, ponlo, ponlo, otra vez La gran final Toda la pizza completa The whole piece ¡Vamos chicos! Pongan las manos para arriba Pongan tu mano arriba Arriba Tres, dos, uno Yo soy chivolo, tú eres un rapper de los fines de semana Tu minuto solo bajo mi marihuana Tú me quieres ganar y eres mi pana Si tú has empezado a batallar el año Que a mí se me fueron las ganas Oye mi hermano, tengo tiempo batallando Hueviando, hueviando y como mierda estoy ganando Esa es una lección mi hermano que nos te están dando Yo soy un corto bien rapper Tú eres un niño Fernando Eres un chivolo estúpido que no sabe qué hacer Que a las nueve su vieja lo va a recoger Lo lleva a Plaza San Miguel y lo lleva pa' comer Yo tengo que trabajar pa' que mi familia se pueda mantener Chivolo, tú sabes qué hacer Tú ganarme a mi chivolo de mierda Tienes que volver a nacer Tienes que volver a crecer Y si el día que tu viejo no te tenga en los brazos Tú te vas a desvanecer Porque la vida no es fácil Para ti la vida es cruzar y que te espere un taxi Yo no soy el que te llamaba hasta por mi lápiz En tu barrio a ti te ramas hasta los rapids ¡Yeah! Váense por allá, váense Váense a la marina un ratito Gente, contamos desde 10 para el peredicto 10 Y digan cuánto 8 7 6 5 4 3 2 1 Señor que se lo lleva ¡Gracias! 3 1 2 2 3 4 4 5